Se viene Categoría Chopera, señores, súper espectaculares. Categoría Chopera, novato, señores. Gatsy Royale, transmitiendo en vivo. Grabando los videos excelentes. Y llegamos, gracias. También tengo tus quinta foto. Rectificaciones Raza. Rectificaciones Alessandro. Victorino y compañía. La gente de la Cercar Motor. Vamos a ver, señores, súper espectacular. Gatsy Royale, transmitiendo en vivo. Grabando los videos excelentes. Para el Perú, Perú, moto. Categoría Chopera, novato, señores. Vamos a ver, señores. Estamos en un súper evento. Dándole la oportunidad a los nuevos valores de la Chopera, señores. Gatsy Royale, transmitiendo en vivo. Grabando los videos excelentes. Para el Perú, 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 el mundo. Y llegamos, gracias. A Rectificaciones Raza. Rectificaciones Alessandro. A Taller de Motos Quinta Fondo. Gracias a Victorino. Cercar Motor. A la gente de Rectificaciones Raza. Vamos a ver, señores. Gatsy Royale, transmitiendo y grabando los videos. Vamos a ver, señores. Gatsy Royale, trabajando por los hermosos deportes extremos. Y llegamos, gracias. A Taller de Motos Quinta Fondo. Vamos a ver, señores. Gatsy Royale, transmitiendo y grabando los videos. Vamos a ver, señores. En primer puesto, ¿quién está? En primer puesto, la número 2. Segundo puesto, la 12. Tercer puesto, la 4. La 106. Vamos a ver, señores. Gatsy Royale, estoy grabando los videos. Para Perú, para el mundo, señores. Súper efectacular. Que amo, gracias. Vamos, ahí está nuestro amigo Vargas. Vamos a ver, señores. En primer puesto, vamos a ver la 2. Segundo puesto, tenemos la 4. La 12, señores. La 4, la 12. Vamos a ver. Gatsy Royale, transmitiendo y grabando los videos excelentes. Ahí está, señores. Súper espectacular. Gatsy Royale, estoy. Andole duro al hermoso deportes extremos. La 4, la 12. La número 100, señores. Estamos en un súper evento. Llegamos, gracias. A Rectificaciones Raza. Rectificaciones Alessandro. Rictorina y compañía. A la gente de Rectificaciones Raza. Vamos, señores. Súper espectacular todo esto. Gatsy Royale, estoy grabando los videos. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver, señores. La 14. Vamos a ver. Aquí está la número 2. Primer puesto. Segundo puesto, la 4. Tercer puesto, la 12. La número 100 lo viene persiguiendo. Veloterra, Veloterra. Velocidad en tierra, señores. Estamos en un súper evento, señores. Gatsy Royale, estoy con los mejores videos para el Perú, para el mundo. Rectificaciones Raza. Rectificaciones Alessandro. Taller de motos. Quinta fondo. Vamos a ver. Aquí está, señores. En primer puesto. Vamos a ver. La número 2. La número 2. Segundo puesto, la número 4. La 2 con la 4. Vamos a ver. En tercer puesto, la 100. La 100. Nada no lo deja pasar, señores. Vamos a ver. Esto es un duelo, señores. Chopera, Veloterra. Gracias a Gatsy Royale. A Panadería Marjorie. Rectificaciones Alessandro. Taller de motos. Quinta fondo. Gracias. Acercan motos. Victoria y mi compañía, señores. Esto es el hermoso deporte de las dos ruedas, señores. Súper espectacular. Ahí está la 2. La número 2. Lo viene persiguiendo. Vamos a ver. La tira galetín. Grabando choperitas. Veloterra, Veloterra. Velocidad en tierra. En primer puesto, la número 2. La número 2. Lo va a dar al colero. A nuestro amigo Vargas. Que está en la cola. Choperas, choperitas. Las choperas, señores. Choperitas. Vamos a ver, señores. Grabando los videos excelentes. Gracias a rectificaciones raza. Choperitas, chorepitas. Vamos a ver. La número 4. La número 2. Vamos a ver, señores. Aquí está el donado en este carabó. Vamos a ver, señores. Choperitas, Veloterra, Veloterra. Velocidad en tierra, señores. La número 2. La máquina de recuento. La número 2. La número 2. Remontando. La número 2, señores. La 18. Se atraviesa, se atraviesa, se atraviesa. Señores y señores. Súper espectacular esto. Choperas, Veloterra. Velocidad en tierra. Las 4, señores. Señores y señores. Vamos a ver. La máquina de recuento. La máquina de recuento. La tirón, la estoy transmitiendo. Grabando los videos excelentes, señores. Primer puesto. Vamos a ver. Vamos a ver. Se terminó esto. Se terminó esto. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó esto, señores.